Po, 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 carambrino chon Amor, yo intocable hoy te ve Brrr, un vestido de diciembre del año 81 No sé cantarte más mierda, esto es el siglo XXI Y no solo el XXI, mejor dicho de todos los que Como nadie lo conoce, los presentos se llama Tú pensaste que yo te iba a mencionar Eso vale más de un millón y tú no tienes pa' pagar Donde quiera que estés, te vamos a remover el pan Yo soy un bandolero como Teo Calderón, mi mamá Yo soy un bandolero como Teo Calderón y Don Omar Si pensabas que yo te iba a nombrar, eso cuesta mucho dinero Cabe destacar que cuando un artista se encuentra a esta altura O cuando se encuentran estos artistas Con esta posición musical que les ha otorgado una carrera constante Una carrera donde han recorrido el mundo entero Si hola que tal mi gente, Corillo y todo el público Que ha estado pendiente a esta secuencia de las tiraderas O esto que está sucediendo En Puerto Rico, en PR Con el exponente Tempo y Anuel Ayer tuvimos la oportunidad De reaccionar al tema NFT 4 De Tempo para Anuel Que fue una completa locura Que ha causado un revuelo en todas las redes sociales Todos los creadores de contenido dando su punto de vista Y una estrategia muy importante que utilizó Tempo Nombrando a varios creadores de contenido que tienen un alcance súper sorprendente e increíble Que también maximiza aún más el poder y la contundencia del alcance de este tema o esta tiradera Utilizando como un mecanismo de marketing muy inteligente de parte de Tempo A pesar de que el tema fue una bomba con tres pistas Un drill, el rap y toda la improvisación y cada uno de los punch que creo que fue una completa locura Hace aproximadamente cuatro días Salió la respuesta de Anuel Titulada Temporal Y hace un día Salió esta colaboración Que realizó Anuel Con Chimi Rip Tempo Hoy vamos a tener la oportunidad De reaccionar a estos dos temas Al mismo tiempo Para el disfrute de todos ustedes Para no hacer más larga Para no hacer dos reacciones Una con el tema Temporal Y otra con la colaboración Con el Chimi Que se llama Rip Tempo Así que quiero unificar estas dos reacciones O estos dos temas Y poder dar un punto objetivo Ya que Tempo todavía no ha respondido Hacia el otro tema Así que si te gusta este tipo de contenido Suscríbete, dale a la campanita Comparte, regalarnos un like Y de esa manera nos ayuda muchísimo Comparte mi gente Escribe en los comentarios Opina, da tu punto de vista Porque de esto se trata Este tipo de guerra lirical Utilizando cualquier mecanismo Para desacreditar a su oponente Así que menos bla 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 Vamos allá con la reacción De estos dos temas en respuesta Anuel le responde a Tempo Con el tema Temporal Y con la colaboración con el Chimi O sea, juntando estas dos maquinarias Rip Tempo Así que vamos allá Por aquí por Calambrina Show Vamos a la reacción ¡Bum! Bueno mi gente Vamos a aprovechar el primer tema Anuel Temporal Tiradera para Tempo En letra Y un video oficial Que realizo aquí Algo más de cómics Caricaturesco Esto que se ha venido utilizando En cada una de las tiraderas Lo utilizó Arcángel Con un dibujo de caricaturas Un cómic Que relata O hace una pequeña reseña De lo que va a ser el tema Aquí lo coloca Anuel Acabo de destacar Que estos temas Están siendo Su lanzamiento Por el canal HMB Bebo Así que Vamos allá con la reacción Vamos allá ¡Po! 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 Calambrina Show ¡Anuel! ¡Po! 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 ¡ Eso cuesta mucho dinero. Cabe destacar que cuando un artista se encuentra a esta altura o cuando se encuentran estos artistas con esta posición musical que les ha otorgado una carrera constante, una carrera donde han recorrido el mundo entero y han ganado una gran cantidad de fanaticas, utilizar esto como un mecanismo también es muy inteligente de parte de Anuel. Así que quiero escuchar todo lo que va a ser el desarrollo del tema porque siento que el tema a pesar de ser un artista de la talla como Anuel no me ha impactado así desde el principio como lo causa el tema de Tempo que desde el principio la música, la pista, la conexión, el engrane que tiene el tema desde el principio, desde su comienzo, desde la introducción causa un impacto. Vamos a esperar, todavía no podemos sacar una conclusión hasta ver el desarrollo o escuchar el desarrollo de este tema. Retrocedemos un poco y vamos allá, vamos allá. Estoy cansado de tanta tiradera. Estoy cansado de artistas que utilizan las tiraderas para decir cualquier cantidad de pistolas y tonterías, pero cuando me miran de enfrente o cuando nos encontramos, no pasa nada. Estoy cansado de esto. Si te llego a conseguir, no le voy a bajar, voy directo a lo que deseo. Me parece muy bien, me parece una estrategia muy bien, todavía me sigue sonando muy cuadrado, una pista que no me impacta todavía. Todavía quiero seguir escuchando a profundidad el desarrollo porque todavía no me dicen nada. Es como una respuesta muy sencilla y cabe destacar que no podemos sentirnos los jueces como para venir a juzgar el trabajo de ningún artista. Pero cuando tú eres un artista de la talla de Anuel, de Tempo, de Calderón, de Arcángel, tú tienes que no solamente impactar a tu oponente o desacreditarlo utilizando una mecánica, es súper interesante, sino también trabajar con un equipo que te diga, Epa, no sumes esto, no tiene la contundencia o no tiene la fuerza como para que la gente te la dé, porque se trata de una tiradera que es una guerra donde se valen muchísimas cosas, de muchísimos puntos descalificativos para tu oponente, pero también tiene que generar un impacto que convenza a tu público, a tus propios fanáticos, de que tú ganaste esta controversia o que tú ganaste esta pelea, este fronteo o este frenteo delante de tu oponente. Todavía no me dice nada la pista y para ser un artista de esta talla, utilizando el autotune, que para mí ya es muy normal escuchar lo de la voz de Anuel, también tenemos que reconocer que la voz de Anuel, su tesitura, su voz no le permite quizás o no le da esa facilidad y tiene que utilizar un mecanismo, ya lo han utilizado muchísimos artistas, no podemos tampoco recriminarlo por eso, porque ya es muy común escuchar este tipo de métodos que ayuden o facilitan, faciliten un mecanismo de modulación de voces a través de una IA o de un instrumento de grabación, por así llamarlo, que le facilite el mecanismo y se pueda entender a través de una buena dicción, su pronunciación, su canto, su melodía, y vaya variando como para darle una esencia, un toque diferente. Vamos a seguir escuchando porque aún el tema no me dice nada, solamente lo del fronteo, lo que ya hemos escuchado en muchísimas ocasiones en otros temas y no me dice nada todavía contundente. Retrocedemos un poco y seguimos escuchando. Te debería dar pena que en 50 años no hayas logrado nada, que tu flow está oxidado. No estoy de acuerdo, no estoy en contra de Anuel para todos los haters que de repente vayan a escribir en esta reacción, no estoy de acuerdo con Anuel porque cabe destacar que la impresión que nos han otorgado o que se ha otorgado con diferentes creadores de contenido, que no tenemos un punto a favor de ninguno de los dos artistas, solamente equilibramos la balanza, no decimos lo mismo. Lo que mostró Tempo en este tema, o en este reciente tema, que es un vuestra tiradera para Anuel, fue una gran versatilidad con un tractor o un camión de punchline, desacreditándolo. Incluso si no fuese causado tal impacto para este artista, no respondiera. Si el flow fuese tan oxidado, como dice Anuel, Anuel no respondiera, porque para tú medirte o para tú responderle a un artista, tiene que haber impactado en ti, en tu equipo de trabajo, en tu crew, en el grupo que se la pasa contigo. Tuvo que haber impactado no solamente en las letras, sino cada punchline. Punchline, te tuvo que haber herido para tú decir, le voy a responder a este cabrón. Si no fuese causado ese impacto, te lo puedo asegurar o les puedo asegurar que Anuel no fuese respondido el tema y hace caso omiso, como han hecho muchos artistas, inteligentemente, donde un equipo le ha dicho, no respondas porque no te va a dar ningún valor, ni le va a dar, ni le va a otorgar ningún valor a tu carrera. Entonces estamos hablando de tiempo, pero aquí se vale todo. Esto es lo que está utilizando él. Ya tú estás en el pasado, yo estoy en el futuro, ya yo estoy millonario. Entonces, bueno, vamos a retroceder un poquito y seguimos escuchando. Vamos allá. Te debería dar pena que con 50 años nada has logrado. Tú eres el pasado y yo soy el presente, el futuro. De esta generación yo sigo siendo el más duro. Tú eres como el perico, con corte, yo como el puro. Tú eres fanático, meterte en los bichos por el culo. ¿Qué carajo estás roncando de cabo a cabrón si tú eres? No te hable, lloren, te cayeron, me llamaste el 911. Si tú no puedes conmigo, ¿pa qué me tiras entonces? Deberías meterte a Cristiano como Cristiano Ponce. Nunca más gente, cabrón, si tú ni sabes inspirar. Cuando le tiro una foto a mi cara, comienzo a frontear. Yo sé que no es huevo, te vamos a encontrar. Y cuando te pones fulete en la cara, te vamos a poner a llorar. Estoy cansado de estos corones que se lo pasan hablando y no hacen nada. De frente no hacen nada. Te tiran en tiradera y cuando me tengan de frente me lo tienen que mamar. Me gusta mucho el encaje. Esto sí, esta variación que existe, como en el pequeño coro que utilizaron, con esta modulación de voces a través del autotune. Me gusta mucho porque sí encuadra, pero yo creo que desde mi punto de vista es lo diferente o lo que hace diferente, lo cuadrado con lo que va al tema. O sea, variaron aquí con el coro, se escucha bien sabroso, chévere, pero no me dice nada. O sea, la letra habla un poco más del fronteo o de ese típico movimiento que quieren utilizar todos los raperos o exponentes para expresar tú no estás en nada, yo soy delincuente, yo soy capaz de frentearte o de frontearte. Y cuando te vea te voy a dar por la cara, cuando te vea te voy a golpear, cuando te vea o cuando te consiga con mi equipo, con mi gente, espero no corra, te va a poner a llorar. Siempre es un poco más de lo mismo. Bueno, sorpréndeme, sorpréndeme y sorprende a tu equipo porque para ser un tema que tiene más de cuatro días que se zumbó, tiene 148 mil vistas, lo que para un canal o lo que para un artista tan consolidado como Anuel con una gran cantidad de seguidores todavía no te lo han dado, a contrario de lo que está presentando. O sea, también hay que medir los números a través de análisis y estos son unos análisis que te está dando una fortaleza, un portal musical donde hay muchísimas personas, si el tema está bueno, muchísimas personas lo van a buscar, va a tener mucho más alcance porque todos hablan de él. Entonces, al parecer ni los números están dando como la aceptación a la letra y al contexto. Sigamos escuchando. A veces no quisiera decir este tipo de cosas cuando algo no me sorprende porque hay muchos fanáticos que piensan que me voy más al lado del fanatismo y no a lo real. Pero si tú escuchas un tipo de línea como esta, donde dice tengo más que tú, no sé si se acuerdan cuando uno era niño y discutías con tus amigos de infancia y decías, sí, yo tengo cuatro canicas, yo tengo cinco canicas, yo tengo más que tú. Esa típica discusión infantil de que yo soy más, de que yo soy menos, yo creo, yo creo. Lo decía en el tema de tempo. Cuando tú mismo te lanzas flores para ti, no le suma ningún valor ni a tu carrera, no le suma ningún valor a tu vida personal. Más bien le resta porque cuando tú eres alguien importante o cuando tú estás creando un contenido, un trabajo masivo y maravilloso y la gente te lo va a dar, te lo va a dar porque que sea la misma gente que saque esa aprobación y que saque ese contexto de lo que tu carrera ha sido. Porque cuando tú hablas bien de ti mismo, le resta importancia a tu trabajo. Entonces, dejemos que sea el público quien decida quién ganó este debate. Dejemos que sea el público que analice cada una de las letras. Pero todavía no me convence diciendo yo soy más que tú, yo soy menos que tú. Cuando te vea te voy a frontear porque imagínate los tres rounds que utilizó en tres pistas diferentes. Tempo y con todos los argumentos que soltó, nombrando muchísimas personas y llevándose por el medio a quien fuera. O sea, ni siquiera le importó nombrar a Yankee y a Ozuna a cualquier cantidad de personas. Entonces, sorpréndenos que todavía no nos ha sorprendido. Vamos allá. Y como tú sabes, aquí tenemos armas como los talibanes, como en Afganistán. Saquen sus propias conclusiones y no me voy a extender. Ya ha hablado ya el mismo contexto. No me dice nada. Habló de los premios Billboard. Que se tuvo que orinar o que se orinó, dejó una pesta en el escenario. Vuelvo y repito, como lo decía en el tema anterior, son códigos que artistas conocen. Sacar nosotros una propia conclusión referente a este contexto estaría, valga la redundancia, fuera de contexto, porque no sabemos el por qué él está diciendo eso. Solamente ellos saben. Hay códigos entre propios artistas, conocimientos, experiencias y vivencias que solamente ellos saben porque tienen ese compartir, ese junte, muchos amigos en común, suceden muchísimas cosas, se filtra información entre ellos mismos que luego salen a la luz en este tipo de confrontaciones. Así que vamos a seguir escuchando. Bueno, mi gente, eso fue el primer tema temporal. Les repito, no me dice nada, un poco más de lo mismo. Tengo más que tú, he logrado más que tú, tengo millones, tengo armas, tengo un equipo, te voy a ir a buscar, te voy a frontear. No dijo nada relevante más allá de los billboards, donde dice que se orinó encima, donde habla de que dejó una peste en tarima. Voy a aprovechar este momento, como lo dije en la introducción del tema, para buscar este otro tema de Anuel, que fue el que salió recientemente, esta colaboración con Chimi, para poder disfrutarlos al mismo tiempo. Aquí lo tenemos. Y vamos a escucharlo para sacar la conclusión de ambos temas y ver qué les pareció a ustedes, que escriban en la caja de comentarios, qué les pareció. ¿Qué les parece a ustedes, como público, como oyente, como jueces de toda esta tiradera, de toda esta controversia lirical, musical, en la guerra donde se vale todo? Cualquier argumento como para desacreditar a tu oponente. Escriban en la caja de comentarios qué les pareció. Bueno, resuman del 1 al 10 qué puntaje le dan a estos temas y qué puntaje le dan al de Tempo. Así que leeré sus comentarios, compartan este contenido para que llegue a muchas más personas. Y ahora sí, vamos a escuchar este segundo tema, esta colaboración con el Chimi. Cosa que me parece sorprendente que esté en colaboración. Tempo ya lo había nombrado al Chimi en el tema La Tiradera. Rip Tempo. Vamos a ver qué nos traen estos dos artistas. Y que nos pueden sorprender a ver si se recupera un poco de lo que fue la primera que no dejó un buen sabor. Ni dejó esa... Esa expectativa que esperábamos. Vamos a escuchar este tema. Vamos allá. Los diablos, no ustedes saben, los que ustedes copian. Los diablos, no ustedes copian. Los diablos, huaputa. Y alguna bala dentro el chamber que tiene escrito tu nombre. Ni sales pa' la calle, cabrón, todo el día te esconde. Que tú quieres problema, dime cuándo, dime dónde. Aquí tú no vas a hacer nada, hombre, no come, hombre. Te bajamos la prechorara. Utiliza esa barra que también le sombó Tempo cuando le dice tú no eres Osuna, hombre no come, hombre. La utiliza también como mecanismo. Me parece bien, aunque no le doy un 20, pero sí me parece bien porque se trata de respuestas y también de insultos, de preguntas, de informaciones. Y aquí está respondiendo algo de lo que fue el primer tema. Lo que me trae, me da un poquito sabor más importante que el primer tema. Vamos a retroceder un poquito y no le quito tanto tiempo. Bueno, aquí habla del tiempo que pasó. Todo tiempo en preso, en prisión, como lo decía anteriormente, en ese tema que causó esa ola para todos los fanáticos de Tempo. Cuando Tempo sale de la prisión con aquella famosa camiseta del león y toda esta cosa, el león de Ponce. Hablan de código de prisión, un mecanismo utilizado por muchísimas personas. No, tú no eras ningún duro, tú eras la mujer de los presos allá. Repito, quizás me van a afunar muchísimas personas, pero no me dice nada. Para ser un artista de este nivel, de tener millones y millones de seguidores, no solamente en sus cuentas, ni en sus canales, ni en sus plataformas digitales, sino tener un nombre en la industria que te ha dado a conocer musicalmente en todo el globo terráqueo. Tienes que impactar, porque si no vas a decepcionar a muchísimas personas. Y lo digo con mucha base y fundamento. Muchas personas dirán, ay, ¿quién eres tú? No, yo simplemente soy un observador, un seguidor musical, un fanático más del montón, que simplemente está dando su opinión. Así que si tú vas la tuya, yo también puedo dar la mía. Y respetando las opiniones de cada quien, no quiere decir que yo sea el dueño de la verdad, pero no me dice nada el tema, no me dice. Este tema salió ayer y tiene 26 mil visualizaciones. No he escuchado el tema por completo, pero yo creo que el equipo de Anuel debió asesorarlo y decirle, hermano, ven acá. Pero, o sea, si tú tienes esta capacidad de hacer este trabajo, vamos a hacer algo duro, duro, que impacte, que mate, que selle desde el principio, que cierre boca. Porque no creo que Tempo no se haya sentado a hacer un análisis a profundidad del contexto del tema. Sentarse a generar cada punch creativo con tres pistas diferentes, generando ese impacto que muchos esperan de tu artista favorito. Si yo fuera un fanático de Tempo diría, wow, se la comió. Si yo fuera un fanático de Anuel, yo digo, wow, se la comió. Pero si no, se la comieron, ninguno lo diría. Me decepcionaron ambos porque para el nivel que se encuentran, tienen que ofrecer mucho más de lo que ellos tienen, porque tú estás esperando ese más. Ok, vamos a seguir escuchando para no restarle valor, porque todavía no lo hemos escuchado completo y sería injusto tomar un análisis de un tema sin tan siquiera apreciar el trabajo de hasta el final. Vamos a escuchar. Aquí decía como que pagaste 11 años en prisión. No, fueron los mismos amigos tuyos que te vendieron. Sucede mucho. A veces dentro de nuestros propios amigos está nuestro peor enemigo, pero tenemos que vivir esa experiencia. Para tener como que ese choque, ese impacto y aprender a que no a todos se le puede dar la mano, pero es gajes del oficio. Y más sucede en este mundo cuando hay muchas personas que se te acercan no por quién eres, sino por lo que tienes o por lo que eres en ese momento. Yo creo que a más de uno le ha sucedido, pero bueno, no me sigue diciendo nada el tema. Vamos a seguir escuchando de verdad. Lo siento para todos los fanáticos de Anuel, pero no me ha impactado el tema todavía. Vamos a seguir. Ese viejo tiene rayado el casete, esto es Glicianía, pa' que respete. Los palos con las tetas como el Jurer, le endiamantamos los chipetas a todos los churros. Y solo son a los poños, high grain, todas las bullets. Y si te mandamos, te tumbamos en la scooter. Si tú eres de Ponce, pa' que estás roncando de cagua. Te secuestramos y te metemos en una guagua. Diga, we feel fin de money. Mandamos los kilos pa' Nicaragua. Y de dónde te pillemos, te mandamos un aguacero y no es de agua. Con todo el respeto, no entiendo cómo un equipo de trabajo le permite a dos artistas reconocidos mundialmente un tema. Esa típica tiradera del maleanteo que yo tengo, que yo cadena, que si yo te persigo, que si te busco, que si te mato, que si te quito. Nunca ha sido una buena estrategia. En un determinado momento quizás sí. Después que empezaron a suceder esto de las tiraderas, que aparecía este maleanteo. Y yo, si te busco, si te consigo. Que hubieron muchos muertos. Luego eso cesó, se fue utilizando como un mecanismo de marketing para venderle al público algo que ellos creían que iba a acabar en un siniestro, en algo fatal. Y luego veías a los dos artistas agarrándose la mano en un programa, haciendo un podcast junto o una entrevista. Empezó a perder como la credibilidad. Y quizás este tipo de Ponce no cree ni genere ese impacto a estas alturas de la vida. Hablar de que te voy a llenar de hoyos, te voy a asesinar, yo tengo una K, tú tienes un R-15, un rifle, un rifle de asalto. Ya eso no causa ese impacto. Y esto lo ha generado las cantidades de eventos de freestyle que le dan una proyección utilizándose mecanismos mucho más inteligentes para darle una contundencia, una proyección, un equilibrio, un flow, una métrica, una excelente dicción, una excelente puesta en escena al Ponce Light para que sea más fuerte. No es lo mismo echar un chiste de risa, como lo dice el chiste serio, que contarlo teniendo una puesta en escena que genere más impacto. Algo similar pasa en la música. Si tu Ponce no genera tanto sentimiento, bien sea con la pista, con la expresión, sino con la creatividad y deja de ser cuadrado, no va a tener esa contundencia. Lo dice Calambina Chow, no quiero ser el dueño completamente de la verdad. Como lo dije anteriormente, escriban en los comentarios sus opiniones. ¿Quién piensan ustedes sobre estas dos tiraderas? Este junte que realiza Noel, que para mí lo deja ver muy mal, porque si intentaron dos personas unificar su estilo, su arte, su música, su poder, su industria, su equipo, para un tempo que le bastó con un tema, con tres pistas, un tema bien largo, pero bien construido, con un flow, con una métrica, con un skill, con un punch, tras punch, que musicalmente te inspira, para esto, se los llevo por mucho. Y lo siento mucho para las personas que vayan a criticar mi opinión, pero no me trae nada. Vamos a seguir escuchando para escuchar. Ya vamos un poquito más atrás del desarrollo. Vamos a escuchar. Acabamos de echar un polvo, cabrón, nos chingamos tempo. Ustedes creen que si un preso sale por chismoso, por chota, por pajugo, como decimos nosotros en Venezuela, por hablador, a estas alturas estuviera vivo en la calle. Pero es un mecanismo que están utilizando. No me parece descabellado. Vamos a seguir escuchando. Los diabos, los cabrón, los transformos, los asesinos. Los hijueputas y te cabrón. Cuántas mames, para que tú vayas, te vas a prender los 4-7 con los tambores enganchados. Pero no hay. Los diabos, los guaputas. Razón tuvo tempo en decir que Arca le metió 3 y con su tema era el número 4. Déjenlo acá en las opiniones. Déjenlo en los comentarios qué les pareció. Saquen una puntuación. Etiqueten a Noel. Compartan este contenido a todos sus amigos para que dejen su comentario. Vamos a hacer una encuesta. ¿Qué les pareció? Del 1 al 10, ¿qué les pareció el tema de Tempo? ¿Y qué les pareció estos dos temas de Anuel junto con esta colaboración con el Chisme? ¿Qué les pareció? Y saqué su conclusión. Para ustedes, ¿cuál fue la barra más dura de toda esta tiradera? Lo dejamos por allí. Y como lo digo, es bien difícil ver a un artista de esta talla, esta altura, este nivel musical que el mundo entero lo conoce, va a ser este tipo de música. Habrá muchos que no estarán de acuerdo con mi opinión. Investigan un poco en la gran cantidad de creadores de contenido que hablarán de esto. A mí no me impactó nada. Los números lo dicen. El mecanismo que también utilizó, obvio, hay que dejarlo allí porque hay que ser muy objetivo y hay que equilibrar la balanza. El mecanismo que utilizó Tempo, nombrando a Molusco, que Anuel está buscando como una especie de pauta con Molusco, pero que ya no es persona grata para salir en su programa. Utilizando a Wesco, este creador de contenido de medallos, que está haciendo un trabajo súper increíble. A este panita puertorriqueño que hace un contenido súper increíble y maravilloso, mundo, mundo, no me acuerdo cómo es que se llama este hombre, que hace un trabajo súper increíble. Escríbame en los comentarios que lo nombra allí en el tema. Tempo lo nombra en el tema. Mundo, mundo lío, mundo, no me acuerdo muy bien. A mí me gusta mucho su programa porque tiene un podcast también aparte de las reacciones y todo, que me encanta mucho porque tiene mucha historia. Habla mucho de esa cultura puertorriqueña que el que no está allá debe llenarse de información como para crear un análisis o una reacción que sea más concreta, que sea más objetiva, que respete cada alianza, cada punto, cada colaboración entre ambos y que también te sumereja dentro del conocimiento de su música y su cultura, porque no podemos parecer unos tontos pararnos aquí delante de una cámara a decir cualquier idiotez o tontería. Y si hay muchos, estarán de acuerdo conmigo, así como también habrá un personal que no compartirá mis ideas o mis pensamientos. Espero que les haya gustado esta reacción. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete. Dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que estemos en vivo o cada vez que subamos un contenido. Comparte nuestro contenido para que llegue a muchísimas más personas. Si te vuelves amante de este contenido y te gusta ser un analista y escribir en los comentarios, siempre los leo, respondo yo mismo. Síguenos también en Instagram, Calambrina Show. Síguenos en Facebook, en nuestro fanpage Calambrina Show, en nuestra cuenta de TikTok Calambrina Show. Y siempre vamos a estar activos haciendo cosas maravillosas para ustedes. Mi nombre es Vladimir Leo, mejor conocido como Vlad Calambrina. Y espero que les haya gustado esta reacción del día de hoy por aquí, por aquí, por aquí. Por su canal favorito de las reacciones, Calambrina Show. ¡Nos fuimos! ¡Bum! 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 Gracias.